Nunca vi que tuviera enemigos, suelta Luis Jordi desde la sala de su casa, una construcción con piso de cemento y paredes tristes, situada a la orilla de la carretera que atraviesa el Pericón. La última vez que se vieron, evoca el amigo de mirada clara como espejo de agua, fue el 16 de septiembre. Yo estaba con él en la tiendita de abajo y dijo que no se quería ir, pasaron dos camionetas y no se iba, recuerda. Para Luis Jordi la indecisión de Alexander no tenía motivo justificado, así que él mismo le dijo que si ya había hecho el esfuerzo de entrar a la normal y pasar los exámenes iniciales, no tenía sentido que abandonara la escuela y volviera a dejar empezada otra carrera. A los minutos, Alexander se decidió como una camioneta de transporte público y se perdió en el horizonte cálido del Pericón. ¡Gracias!